muy buenos días mis amigos muy buenos días vamos a barrer el patio en la zona montañosa de chauco señoras y señores agradecida de dios agradecida de la vida porque gracias a dios faltan unos pocos días no me han visto en estos días mucho en las redes sociales para entonces organizarnos por lo de la casa pero gracias a dios tengo más que esta casa de arriba yo se la alquila a mis cuñados por si una enfermedad y la otra es de mi hija así es que no tengo tres casas no tengo tres casas no estamos aquí vamos a echarle agua a los animales vamos a echarle agua los gallitos están contentos los gallitos están contentos seguimos por aquí vamos a echarle agua a los papitos que hay que dejarle agua en los patos ¿verdad? es que dejarle agua en el patio puesta yo mismo les voy a enseñar la flor que tiene la mata amarilla yo la hago esto todos los días hay una planta aquí que las gallinas me la dejan conjegadito según duermen y yo la lavo ¿verdad? todos los días, todos los días se lava para que se mantenga limpio para que se mantenga limpio el que tiene a mi madre está expuesto todo eso pero hay que hacerlo todos los días yo le lavo las jaulitas antes de echarle comida yo le lavo las jaulas a las que están encerradas ¿por qué las tengo encerradas? porque se pelean hay gallinas que pelean también mi gente hay gallinas que pelean también aquí tienen agua, aquí tienen agua vamos los papitos, vamos agua para los patitos aquí también agua para los patitos en su sitio y proseguimos por aquí Juanita 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 vamos a ver la bella flor que amaneció hoy en la zona montañosa del yauto se escarciaron las gallinas ¿qué pasa con el gallinero? se escarciaron no entiendo nada miren esto es belleza miren esas amarijitas que hay allí también miren pero especialmente esta está preciosa, preciosa ah no, 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 no que pasa pero miren esto miren esto miren esto mi gente ¿qué pasa que están escarciando? ¿qué pasa que están escarciando? ¿qué fue? se escarciaron ay Disney no entiendo no entiendo no entiendo ese escarceo ¿qué pasa con ese escarceo? ¿de qué las puedo defender? ¿de qué? ah, ¿de qué las puedo defender? ay Disney con mi huevito se lo tiraron ahora porque no estaba ¿qué fue mi amole? ¿qué fue? ah y seguimos en la recogida de la casa esperando ¿verdad? los últimos toques y nos despedimos y nos despedimos desde la zona montañosa de Chauco se habla Viña la gran pastelero suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita para que se reciban las notificaciones de todos mis videos desde la zona montañosa de Chauco